Así quería verte, sometido ante mí. ¿Te acuerdas con los besos metías como un esclavo? Marcaste mi piel como si fuera un animal. Pero ya cambiaron las cosas, ahora el humillado eres tú. Por más que lo intentes, nunca me voy a humillar ante un lacayo, salamero y traidor. He resistido torturas de gente más poderosa que tú. Ya, ya, ya. Shh, ya. No te canses de hablar. Tu rey Nedo ya se acabó. Ahora yo soy el dueño, Ramsés Torren Negro. Ahora me perteneces. Los dos me pertenecen. Y quiero que me supliquen por sus vidas. A mí. A su nuevo rey.